¡Sigue a nuestra cuenta el Spotify! ¿Cuánto tiene que ser la lista de temas? ¡Se ha puesto! LA-N-J-U-B ¿La nueva? Por ver así, nada más, recontra así ¿La rotona? ¿La rotona no funcionan todavía? No, 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 no Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada, solo nuestro amor Pero llegó un tiempo en que todo cambió Y no preguntes que La distancia es solo que no Ya no teníamos mucho de lo que pasa ¿El Indio o Santa de la banca fue el juego del cine? La playlist ¿Cómo está la lista? El Indio o Rafa Lea Grimi ¿Vos nos escuchamos? Polinesios 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 Los del fuego La alegría de mi corazón La alegría de mi corazón Gracias.